explicar un poquito del tema de enfermedades cardiovasculares, que como en todo el contexto de la salud, pues es un tema dominante porque pertenece al segmento de todas estas enfermedades crónico-degenerativas y que pues para nosotros es sorpresa que todo este tipo de enfermedades son totalmente prevenibles. Entonces, no hay fatalidad en esto. En realidad, a lo largo de la plática, pues yo les voy a ir señalando algunas condiciones que debemos observar porque básicamente pues se trata de un estilo de vida saludable, ni más ni menos. O sea, no se trata de fármacos, no se trata de grandes cosas, sino tener una idea de que este tipo de enfermedades se pueden prevenir, pues yo no diría que fácilmente porque requiere disciplina, requiere enfoque, requiere ciertas condiciones donde tenemos que pasar a la conciencia y tomar una decisión porque eventualmente nuestra vida la podemos llevar así como simplemente a donde nos lleva el viento, pero recordando una frase de alguien que dice que el viento sopla para todos. Y pues, de alguna manera, creo que más bien recae en el tema de una decisión informada para entender mejor que todos estos procesos los podemos manejar sin tener que terminar en el hospital. Entonces, bueno, pues entrando un poquito en materia, se trata de estas enfermedades cardiovasculares, de accidentes vasculocerebrales o embolia a grandes rasgos. O sea, en términos más específicos podríamos hablar de particularidades que afectan al corazón, pero en realidad pues no es como no es una clase de cardiología, sino que es un abordaje biológico de todos estos trastornos y por eso insisto tanto en decirles que son enfermedades que en el 80% pueden, son prevenibles y tienen un alto grado de reversibilidad siempre y cuando tomemos decisiones adecuadas. Entonces, ahí vemos el músculo cardíaco que, pues en términos generales, pues el punto focal de toda esta presentación es el corazón en el músculo que desde que se forma en la etapa embrionaria hasta que dejamos de existir, trascendemos, pues no se detiene el músculo que trabaja continuamente toda nuestra vida y que en el momento que se detiene, pues es básicamente cuando trascendemos. Entonces, algunas afirmaciones sobre esto, pues es que es el órgano y el músculo autónomo que más esfuerzo realiza. O sea, aunque nos propongamos con algún otro músculo de nuestro sistema músculo esquelético, ejercer una actividad que se acercara, aunque fuera un poquito al trabajo del corazón, pues sería muy imposible. Cuando hablamos de todos estos temas de la medicina biológica, salta a la vista que un concepto dominante es el tema del estrés oxidativo. Entonces, toca que precisamente el corazón, por ser un músculo autónomo que continuamente trabaja y no se detiene, pues al ejercer una actividad aeróbica, que quiere decir que tiene que funcionar, se tiene que contraer y teniendo como intermediario el oxígeno. Entonces, sufre un estrés oxidativo muy elevado. Es la forma en que si este corazón o este músculo no está bien protegido, puede resultar en un desgaste excesivo. En consecuencia, pues es el miocito o el órgano, la célula cardíaca, es una célula que contiene más mitocondrias que cualquier otro tejido en el cuerpo. Sabemos que hay órganos vitales que tienen una gran cantidad de mitocondrias en sus células, pero el corazón particularmente tiene algo así como 30 veces más mitocondrias en su célula que otros. Que tiene un efecto de activación eléctrico y que tiene allí un par de elementos que lo controlan para su latido. En realidad, se habla de que tenemos dos corazones, son cuatro cavidades, pero se habla también mucho del tema de que tenemos por un lado un corazón débil y por el otro lado un corazón fuerte. Esto tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que ejercen estas dos mitades. O sea, es un solo órgano muscular, pero está dividido en dos paredes verticales. En una pared vertical, quiero decir, que divide a los aurículas y ventrículos y una pared horizontal que divide también a los aurículas y ventrículos en el sentido superior e inferior. Cuando se rechaza, el corazón débil le manda toda la sangre hacia los pulmones. Y el corazón fuerte es la parte izquierda que manda toda la sangre hacia el cuerpo en general. Aquí se afirma que es muy importante para los deportistas. ¿Por qué? Porque dependen básicamente de la oxigenación que pueda llevar esta sangre impulsada por el corazón. El corazón, pues se habla de que en términos normales late 100.000 veces al día. Y a través de este sistema tubular, que son arterias y venas, se bombean 5 litros por minuto. Dato interesante es que este bombeo de esos 5 litros por minuto está calculado en función de los latidos o las contracciones del corazón durante un minuto y de la cantidad de sangre que se bombea en cada esfuerzo. De tal manera que en reposo, este es un dato totalmente válido. O sea, si estamos en reposo en términos generales, podemos estar bombeando esos 5 litros por minuto. La diferencia interesante es que cuando hacemos una actividad física aeróbica intensa, pues estos 5 litros de sangre se bombean en tan solo 15 segundos. Abundando sobre las mitocondrias, pues ahí está referido una cantidad impresionante de estos organelos, que son los que generan la energía y que nos dan precisamente esa energía para la actividad, en este caso, cardíaca. Y como dato interesante, pues estas mitocondrias representan el 10% de la masa corporal. O sea, que son extremadamente abundantes, pero sobre todo en el corazón. Desde el punto de vista orgánico, les acabo de platicar por las condiciones generales de este órgano y de su función impulsora. Pero hay datos más interesantes y algo muy, muy vinculado al tema del estrés oxidativo. Es esta realidad, que no se sabía que el corazón contenía neuronas. O sea, sabemos que las neuronas pertenecen al sistema nervioso, pues que básicamente están concentradas en el sistema nervioso central. Pero lo interesante es que la participación de estas neuronas en el corazón forman un hallazgo de la inteligencia del corazón. Y dato muy interesante es que esta conexión neuronal que tiene el órgano cardíaco tiene que ver con una experiencia de señalización, una transducción de los eventos que sucede previamente en el corazón antes que en el cerebro. Entonces, tiene que ver esto, esto que les estoy diciendo, pues con el tema espiritual y emocional, porque la transducción que hacemos de nuestro entorno externo tiene que ver en cómo traducimos todo nuestro ambiente exterior y qué traducción emocional y espiritual le damos y que nos puede llevar a un aumento del famoso estrés oxidativo. Entonces, si de por sí sabemos que estas mitocondrias tienen la prerrogativa de generar especies reactivas del oxígeno, se conocen como radicales libres, entonces esta prerrogativa permite que esta mitocondria genere la energía necesaria, pero como su producto de esta generación de energía, se forman los radicales libres. Entonces, hemos hablado mucho del estrés oxidativo y de todos esos antioxidantes. Entonces, cuando hay un equilibrio claro y preciso de antioxidantes, podríamos pensar que este estrés oxidativo pudiera presentarse en un grado muy bajo o eventualmente neutralizarlo. Sin embargo, la transducción que hacemos de las emociones puede elevar significativamente el estrés oxidativo. Es por esa razón que muchas veces se acredita un estrés oxidativo elevado a esa traducción epigenética que hacemos de nuestras sensaciones o nuestras emociones. Les decía que llega primero esta traducción al corazón y después al cerebro, porque es una conexión de alta velocidad que se dice que es de naturaleza intuitiva. O sea, que cuando estamos intuyendo algo, no fue necesariamente a partir de un proceso cerebral, sino cardíaco. Entonces, pues abundando en estos factores epigenéticos, pues tenemos que hablar de los que son positivos, porque esta plática se quiere vincular al tema de la medicina biológica y cómo es que en realidad podemos hacer una traducción positiva de todo nuestro ambiente. ¿Y qué quiere decir? Pues que lo que tenemos alcanzable es precisamente el tema de trabajar nuestra paz mental, de que sí necesariamente tenemos que ejercer un ejercicio moderado, porque la idea principal, dado que somos un cuerpo articulado, estamos previstos a movernos. Entonces, cuando vamos contra corriente y decidimos no movernos, eso actúa negativamente sobre el músculo cardíaco. Por supuesto, en otras pláticas hemos hablado del ciclo circadiano y del reloj biológico y que estamos previstos al descanso, pero al descanso efectivo. Sobra decir el tema de la dieta saludable. En realidad, para el corazón, pues son bienvenidas todas las condiciones energéticas de la dieta, pero también son bienvenidas todas las condiciones suplementarias de la dieta. Tenemos que beber agua en cantidad necesaria, sabemos que el primero que sufre es el cerebro, pero el corazón también necesita una sangre suficientemente fluida. Entonces, pues tenemos que hablar de esta condición de factores epigenéticos positivos. Les resaltaba yo la importancia de la capacidad neuronal que tiene el corazón y de que efectivamente primero se generan las emociones ahí o se hace una intuición específica y que en el tema de las emociones, pues todo lo que puede actuar positivamente y disminuyendo el estrés oxidativo del músculo cardíaco, pues es precisamente relacionado con estas emociones de la pasión, el amor, el cuidado, la gratitud, porque al final esto es lo que suma. Entonces, les decía que esta función cerebral, pues a pesar de que registra todos los sentimientos y emociones, pero que dependen mucho de las señales que manda el corazón. O sea, si cuantitativamente hacemos una evaluación de cuántas neuronas pueden componer al sistema nervioso central respecto a las neuronas que tiene el corazón, pues es un récord imbatible. O sea, en realidad son muchísimos millones de células neuronales en el sistema nervioso central contra las que efectivamente contiene el músculo cardíaco. Aquí un dato interesante es que la emoción llega seis segundos antes al corazón que al cerebro. Entonces, todo esto se los refiero porque insisto mucho en el tema del estrés oxidativo, que es lo que hemos tratado de revisar respecto al tema de envejecimiento y de todo lo que le afecta a nuestro cuerpo. Entendemos que las enfermedades cardiovasculares, según la Organización Mundial de la Salud, son la principal causa de muerte en el mundo. Hay cálculos que en 2012 hablan de 17.5 millones de personas que tuvieron este efecto de la muerte que representa el 31% de todas las muertes registradas en el mundo. Se calcula que para 2030, si seguimos en esta tendencia y en esta línea, podrían ser 23.3 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares. Pero, como les decía anteriormente, el 80% de estos infartos y de los accidentes vasculocerebrales prematuros son prevenibles. Y prevenibles con todo el tema que ya les platiqué a propósito de los factores epigenéticos positivos. Sin embargo, muchas veces escuchamos a los pacientes decir que la familia ha habido todo un antecedente patológico en esos antecedentes cerebrofamiliares que tiene que ver con accidentes cerebrovasculares o que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares y que yo les podría decir que esto, como muchos otros trastornos crónico-degenerativos, está más bien referido a un estilo de vida familiar que a un destino inevitable. Entonces, en realidad, si tomamos la decisión de hacer cambios efectivos y de tratar de generar un factor epigenético positivo, seguramente estamos saliéndonos de la estadística. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues todos estos factores epigenéticos negativos. ¿Qué tiene que ver, por supuesto, con el tabaquismo? Para todos los que estamos relacionados con la nutrición celular, pues entendemos que el tabaquismo es un proceso muy difícil de solucionar, aún con los mejores antioxidantes y la mejor suplementación celular, porque el tabaquismo representa una forma de intoxicación voluntaria terrible, más allá de lo que pudiera significar la dieta y una dieta inadecuada que represente la obesidad o la inactividad física. Entonces, todos estos factores de riesgo, por supuesto, tenemos la capacidad de neutralizarlos, porque, por ejemplo, la hipertensión arterial, pues muchas veces puede estar relacionada en sus inicios, pues la transducción emocional de los sentimientos, pero también, pues con una inactividad física, por ejemplo. El tema de la diabetes, pues que ya revisamos en otros momentos, pues que tiene que ver con un estilo de vida poco favorable, o la hiperlipidemia, que en una revisión completa, todo esto, pues tiene que ver necesariamente con el tema de estrés oxidativo. Entonces, tenemos que tener claro que el tema del manejo de las emociones es puntual, es central, es importante, y que, por ejemplo, las lipoproteínas de baja densidad, pues también tienen su espacio claro y específico en nuestra dieta, que son un reflejo de nuestra dieta, pero que muchas veces el factor negativo asociado a esto, es que son grasas que se oxidan fácilmente, y que, por ejemplo, la traducción emocional que hacemos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, tiene que ver mucho con la oxidación de estas lipoproteínas de baja densidad, y con la formación de triglicéridos. Estas grasas que son extremadamente agresivas, pero que tienen un sustrato, básicamente a partir de los azúcares en nuestra dieta, combinados con la adrenalina de la emoción, y algunos efectos que hacemos de esta traducción emocional. Y hablando un poquito de un factor que en condiciones normales podría ser útil para la limpieza de nuestras venas y nuestras arterias, tiene que ver con esta homocisteína, que es una proteína que se genera a partir de una señal cerebral, de que se genera a partir también de un proceso que puede estar sucediendo dentro de venas y arterias, y que sería una señal útil para hacer la limpieza de esa luz vascular. De tal manera que esta homocisteína, cuando estamos un poquito desequilibrados, con vitaminas del complejo B, como es la vitamina B9, la vitamina B6, y la vitamina B12, se reconoce que la ausencia, o la depresión de este segmento del complejo B, puede estar generando un desequilibrio con la producción de homocisteína, que puede tener un efecto útil, pero en condiciones normales, puede estar provocando un daño muy importante. Entonces, tiene que ver también con el tema de arteriosclerosis, se hace ahí un círculo vicioso dentro de la luz arterial y venosa, que nos provoca un conflicto de taponamiento de estas vías de circulación sanguínea. Y bueno, centrando un poquito al tema interesante de la suplementación, ya sabemos que en términos generales, si consideramos todos los otros elementos o factores epigenéticos positivos, pues el último que estamos revisando es la suplementación, pero estamos hablando de una suplementación para favorecer este sistema cardiovascular. Para todos es conocido este par de productos que se llaman Sels Angels. Entonces, allí hay representado toda la parte de los minerales, o bueno, una buena parte de los minerales contenidos en los 4-minerals. Y también tenemos que hablar de que la fórmula antioxidante avanzada, pues tiene que ver con una nueva fórmula, que lo hemos hablado mucho, que tiene tres formas interesantes de acción, y que no podemos olvidar que este proceso dividido en tres elementos que hablan de nutrir, de proteger y renovar, pues estamos hablando de una fórmula muy avanzada que nos está dando una serie de elementos protectores para la célula. Hace rato hablábamos de la mitofondria, y hace rato hablábamos del estrés oxidativo, y precisamente esta fórmula de Sels Angels es clave para activar los sistemas antioxidantes enzimáticos propios de la célula. Y para eso, pues nos han blindado con esta fórmula de, por ejemplo, algo que se llama el extracto del fruto de la oliva, de las aceitunas, de la vitamina E, que es súper importante para que no se oxiden las grasas en nuestra sangre, de una serie de factores que se llaman carotenoides, de la coenzima Q10, que es un antioxidante muy interesante, pero que además le promueve la energía a la mitofondria, de ese ácido alfa-lipoico, que es un elemento clave porque se reconoce como el antioxidante dual, o sea, que actúa tanto en la parte acuosa de la célula como en la parte de la membrana que puede ser grasosa o lipídica. El complejo biaflobonoide, y por supuesto, hace un momento acabamos de hablar de un segmento muy claro y específico del complejo de la vitamina B, interesante para el tema de la salud cardíaca. No podemos dejar de lado la presencia de los ácidos grasos esenciales omega-3. En muchos momentos hemos hablado de lo interesante que son estos omega-3 como grasas de alta densidad que tienen un efecto antiinflamatorio, que además también tienen un efecto de disolver las grasas de baja densidad. En fin, tienen, por ahí hay una lámina que hemos utilizado donde se habla de que por lo menos tiene 50 efectos favorables para la célula humana. Y en particular este producto que está garantizado que no se oxida porque viene adicionado con vitamina D. Entonces, ácidos de muy alta calidad, libres de metales pesados y que tienen una actividad específica para ayudar al corazón. Hay un producto que en la actualidad se llama Magnecal y que es una fórmula muy interesante de calcio, magnesio, silicio, vitamina D3 y un par de otros dos elementos que puede ser la vitamina K3 y también el boro. Pero que en síntesis se ha detectado que la cantidad específica de magnesio de esta fórmula que conocimos a la nueva fórmula de Magnecal se tuvo que elevar porque además se reconoce que para que haya una contractibilidad del corazón adecuada es muy importante el magnesio y que además la ausencia de magnesio en la dieta puede llevar a posiblemente calambres musculares pero que se ha definido y se ha detectado claramente hay protocolos que lo definen hay mediciones donde se dice que ha colapsado el corazón por falta de magnesio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay pruebas de que ha ocurrido un infarto fulminante en personas que no tienen la cantidad suficiente de magnesio. Reconocemos que el magnesio pues tiene cualquier otra cantidad de funciones en el organismo pero hoy que nos toca platicar sobre el tema de salud cardíaca o cardiovascular pues es es para resaltar particularmente este mineral. También considerando que necesitamos antioxidantes exógenos o sea los que están en la dieta para poder fortalecer el sistema antioxidante celular que es el endógeno pues importantísimo el tema del extracto de semilla de uva como antioxidante muy poderoso en la naturaleza pero también la vitamina C que tiene un rol muy significativo para la salud cardiovascular. ¿Por qué? Pues porque la vitamina C en particular repara los endotelios o sea toda la capa muscular interna de arterias y venas está referida a la protección que ofrece la vitamina C pero además es bien interesante saber que esta vitamina C también participa en el proceso del reciclaje de la vitamina E que es muy útil como antioxidante de las grasas entonces si podemos temerle a la a la lipoproteína de baja densidad pues precisamente con concentraciones suficientes de vitamina C que van a reciclar la vitamina E y obviamente contando con cantidades suficientes de vitamina E para que esta pueda ser reducida quiero decir quitarle la oxidación y poder reciclarla para que no se oxiden las grasas en nuestro cuerpo y bueno es una de las estrellas terapéuticas de la suplementación pues tiene que ver precisamente con este productazo que se llama coquinone 30 que contiene pues esa famosa coenzima pudies o uquinona y que esta fórmula específica que nos revela que es una de las estrellas interesantes de la protección cardiovascular porque le da precisamente la energía a la célula cardíaca y a todas las células porque es como el combustible para la mitocondria y este ácido alfa-lipoico que es tan interesante por esta acción dual como antioxidante y pues por mi parte yo les quiero agradecer el valor de su atención fue una conversación muy rápida espero que haya sido útil porque en el tema de la medicina biológica creo que todos estos factores de los que hablé pues son la parte interesante de todos estos procesos para revertir enfermedades de este tipo y otras de carácter crónico generativo pues sin más despido y hasta la próxima gracias muchísimas gracias doctor por su participación y por su ponencia le agradecemos mucho su tiempo no sé si tenga cinco minutitos para responder preguntas sí claro ok entonces tenemos unos minutitos para preguntas no sé si alguien tenga alguna duda que la puede escribir en el chat y yo se la leo al doctor bueno doc yo le quería preguntar qué es la hiperlipidemia bueno la hiperlipidemia está referida básicamente se reconoce como en términos simples y muy sencillos como colesterol alto sabemos que el colesterol se puede segmentar en varias grasas pero en particular este el término hiperlipidemia está referido a ese aumento en términos generales del colesterol en la sangre ok muchas gracias a ver pregunta dice Salvador Millán ¿cómo los suplementos influyen en la homocisteína? bueno un mecanismo regulatorio de la homocisteína está precisamente manejado por concentraciones específicas o suficientes más bien suficientes de este segmento de la vitamina del complejo B que tiene que ver con con la vitamina B9 o ácido fólico la vitamina B6 y la vitamina B12 entonces se ha visto que la la falta de suplementación o la falta de estos elementos de complejo B en el organismo nos llevan a una producción exagerada de homocisteína como es una respuesta exagerada a la producción de homocisteína ok muchas gracias y pregunta Griselda Meléndez ¿qué podemos recomendar a alguien con presión alta y si nos lo podría decir en orden de importancia por favor bueno toda la suplementación de la que les platiqué es es suficiente y necesaria sin embargo factores más específicos pues tendrán que ver tanto con suplementación como uno de los factores epigenéticos positivos pero también la parte de observar pues todos esos parámetros que conducen a una vida saludable que tiene que ver pues con con el descanso con los pensamientos positivos con el ejercicio moderado o sea no hay que ser un atleta de alto rendimiento porque esos están en otro segmento que este que tienen otros requisitos pero lo lo que les quiero enfatizar es que por ejemplo el tema de los bueno de estos factores epigenéticos positivos que tienen que ver con descanso con agua insuficiencia con una dieta adecuada con ejercicio moderado definitivamente si influyen positivamente en el caso de hipertensión sabemos que hay condiciones en donde la hipertensión pudo haber evolucionado muchísimo y que tiene que ver con cualquier otra cantidad de trastornos colaterales en nuestro cuerpo pero que en términos generales en un principio cuando son eventos que apenas inician manejando todo este proceso de vida de estilo de vida saludable y que además aceptamos el último factor epigenético que yo consideré aquí que era la suplementación pues con suplementación por ejemplo la ya sabemos que Salsentials contiene todo excepto los omegas pero por ejemplo si queremos utilizar un elemento más claro y específico pues tendría que estarse balanceando entre los omegas 3 y la coenzima Q10 pero yo no quiero separar ni segmentar esta información y decir con esto es suficiente o sea es como un todo entonces si nosotros tenemos esa conciencia y decidimos actuar propositivamente entonces yo diría que no me quiero separar de un estilo de vida saludable sin suplementación o viceversa espero que no haya sido una respuesta muy confusa porque podría ser más simple pero no lo es un contexto de hipertensión pues es un contexto en condiciones generales complejo claro muchas gracias doc pregunta Pamela Flores que recomienda para un hombre de 57 años para fortalecer su sistema inmune si es ex fumador bueno para el fumador ya sabemos que lo mínimo básico indispensable tiene que ver con altas dosis de vitamina C pero una vez más o sea yo no lo quiero aislar y decir que específicamente la vitamina C va a ser la fórmula mágica o sea que es de vital importancia porque normalmente el fumador tiene muy deteriorado todos sus recubrimientos tanto de vías respiratorias como de todo el sistema cardiovascular entonces la vitamina C actúa muy favorablemente en ellos pero es como lo mínimo necesario pero yo no lo podría separar de todo lo que ya recomendé de acuerdo gracias dice Gabriela gradilla ¿qué podemos recomendar a una persona con presión baja? pues básicamente lo mismo porque cualquier alteración de la tensión arterial nos está hablando de un desequilibrio entonces acercarnos al contexto de un estilo de vida saludable y observando todos estos factores que se los sinteticé en 4 o 5 renglóncitos esos factores epigenéticos positivos nos van a llevar a una mejoría de todos nuestros parámetros en equilibrio sabemos que hay patologías que definen que la presión se eleve o se baje pero yo creo que en términos generales para una salud cardiovascular y con una presión arterial en equilibrio tiene que ver con todo esto que ya les mencioné ok dice Irma si a alguien le operaron para reemplazar una válvula cardíaca y toma anticoagulantes puede tomar los productos de Usana si por supuesto mira por ejemplo el tema de Celsentials o el Magnecal que tiene vitamina K y que favorece la coagulación entonces se tendrían ya con su médico tendrían que hacer mediciones más específicas para determinar si por ejemplo Celsentials o Magnecal influyen positivamente en la coagulación entonces sería el tema de graduarle o el anticoagulante o los antiagregantes plaquetarios pero una vez que está consumiendo estos productos sería nada más el tema de regular las dosis no de los suplementos sino de los elementos que están utilizando para hacer la sangre más fluida ok gracias y pregunta Griselda Meléndez ¿se puede ayudar con suplementos a reducir el tamaño del corazón para alguien del corazón crecido? Si normalmente el ventrículo izquierdo crece o hipertensión hay pruebas clínicas con coenzima Q10 que han definido una reversión de la hipertrofia ventricular izquierda que es la es la parte más potente del corazón y la que impulsa la sangre a todo el cuerpo entonces pues parte interesantísima que a mí me ha fascinado es saber que la coenzima Q10 es capaz de revertir la hipertrofia cardíaca obviamente si esa hipertrofia se dio a lo largo de algunos años no podemos exigirle que se revierta de inmediato no recuerdo en qué en qué periodo de tiempo sucedió la reversión de la hipertrofia pero es un dato claro que sí se ha logrado hacer y que eso nos lleva a tener un equilibrio ok doc muchas gracias hay muchísimas preguntas no sé si todavía podamos contestar unas dos o tres o ya se tiene que pues te parece que aceptemos una más claro bueno la última pregunta Patricia Axem buenas noches qué es el factor de riesgo LDL bueno pues tiene que ver con una simple ecuación una división entre este las proteínas de alta y baja densidad a veces es una relación aritmética que nos da una proyección de riesgo pero en realidad yo te les diría que podríamos estar muy en paz en el sentido de que si admitimos en nuestra vida diaria todos los factores epigenéticos positivos y aceptamos una suplementación como la que les recomiendo pues eso podría este dejar de quitarnos el sueño o sea son fórmulas matemáticas que se utilizan para hacer una medición y una proyección siempre y cuando que son que actúan pero siempre y cuando las dejamos evolucionar entonces este yo diría otra vez lo que decía una laminita que puse por ahí que biografía no es destino ni siquiera tiene que ver todos estos factores heredofamiliares ni lo que eventualmente nos diga un reporte de laboratorio o sea todo eso lo podemos cambiar ok bueno pues hay muchas otras preguntas pero ya no nos da tiempo de responderlas todas le agradecemos mucho nuevamente por su tiempo por esta excelente información que nos comparte gracias a todos por haberse conectado nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche recuerden que estamos en el mes del padre así que vamos a estar hablando sobre pues sobre enfermedades que son más comunes en los hombres que en las mujeres les recomendamos que no se pierda ninguna de ellas y